Y hay otros temas pendientes en la labor parlamentaria, de eso nos habla Fernando Fraquelli. Hay otros temas, hay poco tiempo en el Congreso Nacional porque se acerca la finalización del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento. La próxima semana la actividad va a pasar por la Cámara de Diputados, recién en 15 días va a estar los debates ya de cierre de fondo en el Senado Nacional. Entre ellos lo que están planteando distintos bloques de la oposición que tienen que ver con los decretos de necesidad de urgencia, la reglamentación, proyectos que vienen sancionados desde la Cámara de Diputados. Y hay otros temas. Los otros temas que también discute el Congreso tienen que ver con los hidrocarburos. Se realizó una jornada, un seminario en el Senado Nacional y sobre este tema conversamos con el senador por la provincia de Tierra del Fuego, José Martínez. El Senado discutió en la Comisión de Energía la situación energética del país y de la región. Participaron especialistas y legisladores nacionales. Este seminario es sobre la matriz energética argentina, que tenemos problemas a futuro y que hay que ir trabajándolo y planificando para resolver cómo vamos a mantener el crecimiento de la Argentina. Y para eso se hace falta energía. Y bueno, hay temas muy sensibles, se están discutiendo hoy, como la energía nuclear, como la matriz energética basada exclusivamente en hidrocarburos que tiene hoy la Argentina, de energías renovables. Bueno, es un tema que tiene que ser una política de Estado y tenemos que confluir hacia esa discusión todos los actores, todos los sectores políticos y todos los actores, para darle sustentabilidad al crecimiento no solamente de las actuales generaciones, sino de las futuras. Y Tierra del Fuego, la verdad que tenemos potenciales que todavía no se han desarrollado para aportar a la matriz energética argentina y darle sustentabilidad. Todo lo que es los recursos hidrocarburos de las áreas offshore, tenemos que empezar a discutir energía mareo motriz, tenemos que empezar a discutir biocombustible a partir de las algas. O sea, hay una serie de variables que se pueden desarrollar, que las tenemos que desarrollar y es obligación de ir trabajándolo buscando los consensos y con una mirada a lo largo del tiempo. ¡Gracias!